¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy tenemos bastantes noticias interesantes, resulta que mejoraron una función de PlayStation 5 además de que hay un upgrade totalmente gratis para todos, además de esto vamos a estar comentando algunos de los errores que varios de ustedes me han estado comentando que han tenido en el nuevo PlayStation Plus que la verdad a mi me ha funcionado muy bien, pero leyendo los comentarios de mi anterior video me doy cuenta que a algunos de ustedes no les va tan bien como a mi, además de esto obviamente tenemos lo que es el gameplay que se mostró en el Resident Evil 4 Remake y más información que hubo al respecto en el evento de Capcom no se olviden regálame su like, activa la campanita y suscribirse y vamos a comenzar y bueno, el día de ayer por fin pudimos ver gameplay real de lo que es Resident Evil 4 Remake recuerden que este título es exclusivo de la nueva generación ya que por lo menos según lo que se vio en el evento de ayer no llegaría a PlayStation 4, además de eso el nivel técnico gráfico que pudimos ver es impresionante estarán viendo imágenes del gameplay, además de algunas comparativas de cómo se veía el título original en 2005 comparado con el remake que va a llegar en 2023 la verdad es que luce increíblemente enorme la diferencia además de esto Capcom comentó que va a respetar los momentos más importantes que hicieron famoso e hicieron que la gente, la comunidad quisiera tanto al Resident Evil 4 original y pues bueno, ya sabemos lo que pasó con el Resident Evil 3 Remake que a muchos no les gustó ciertos momentos que recortaron del videojuego bueno, pues supuestamente Capcom básicamente en este nuevo título lo va a hacer mejor ¿ustedes qué opinan? la verdad es que luce espectacular además de eso se confirmó que el título de Resident Evil Multiplayer va a llegar el día 28 de octubre se trata de Resident Evil Bears donde básicamente vamos a encontrar a todos los personajes de todas las entregas de Resident Evil mezclados en una especie de multiplayer estilo Battle Royale una cosa un poquito rara, una especie de Fortnite pero hecho de Resident Evil no sé ustedes qué piensen este título de hecho se iba a lanzar junto con Resident Evil Village hace más de un año y de hecho lanzaron una prueba, una beta o algo así la verdad es que no les fue tan bien, la comunidad criticó bastante a ese videojuego y pues bueno, supuestamente ya lo están mejorando y puliendo para que llegue el 28 de octubre se supone que si tienes Resident Evil Village este título sería totalmente gratis veremos qué pasa además de eso, desde el día de ayer hay un upgrade totalmente gratis para todos en Playstation 5 derivado de los títulos de Resident Evil 2 y 3 Remake además de Resident Evil 7 se trata de una mejora para la nueva generación donde incluyen 4K mejora en el framerate además de eso podemos ver rate tracing que creo yo que es lo más impresionante de hecho mostraron un gameplay donde mostraban las diferencias respecto a las anteriores versiones la verdad es que luce impresionante y bueno, el día de ayer obviamente se estrenó lo que es el nuevo Playstation Plus y bueno, muchos de ustedes gracias, apoyaron muchísimo este video y la verdad es que le fue bastante bien y entre ellos obviamente hubo muchísimos comentarios básicamente varios de ustedes me estuvieron comentando que les estaba dando algunos errores algunos les daba errores al mejorar el servicio al siguiente nivel donde básicamente no les reconocía lo que era el cambio inclusive me decían que a veces como que les anulaba lo que era el servicio anterior los días que tenían y demás además de que había sobre todo dos títulos que no dejaba pues bajarse básicamente era el Spider-Man y el NBA 2K 2022 quiero comentarles que todos estos errores pues obviamente son pues propios de un servicio que apenas tiene 24 horas de haber salido seguramente los van a resolver muy muy pronto y pues bueno pero no pasa nada estos dos títulos porque luego decían bueno, quiere decir que quitaron Spider-Man quiere decir que quitaron el NBA 2K 2022 no, esos títulos van a estar disponibles en el servicio pero hay que esperar porque seguramente tienen algún tipo de error en lo que se dan cuenta en lo que lo arreglan bueno, pues va a tomar algún tiempo pero bueno, más allá de eso el servicio la verdad a mí me ha funcionado excelente la verdad es que los títulos que hay ahí pues están súper buenos y la verdad es que creo yo que vale mucho la pena por el costo de este servicio déjenme saber abajo en la caja de comentarios cómo les ha ido a ustedes con este nuevo servicio de PlayStation más allá de eso pues sí había varios comentarios pero sobre todo lo de los títulos veremos qué sucede ojalá lo solucionen pronto y bueno, hay una función de PlayStation 5 que acaba de recibir una muy importante mejora ¿de qué se trata? básicamente se trata de la lista de deseos de los videojuegos en lo que es el PlayStation Store que ahora va a estar relacionada con lo que es el nuevo servicio de Plus ¿qué quiere decir esto? que si tú añades un videojuego a la lista de deseos desde el Store el PlayStation 5 te va a avisar automáticamente si ese título llega a llegar al servicio del nuevo PlayStation Plus básicamente aquí les voy a estar mostrando cómo se hace lo añades a la lista de deseos y demás y si por ejemplo el siguiente mes se anuncia que este título va a llegar gratuito al servicio te va a llegar una notificación a tu PlayStation 5 para que lo tomes en cuenta la verdad es que me parece una gran opción y tenemos dos saludos pendientes uno es para Aldo López el cual me parece que también es dentista un gran abrazo y también para Beto Fernández un gran suscriptor que siempre nos está aquí apoyando y bueno les mando un gran abrazo a los dos nos vemos en el siguiente video no se olviden regalarme su like activar la campanita suscribirse y compartir eso nos ayuda muchísimo y nos vemos en el siguiente video bye bye bye